¿Qué tal amigos? Yo soy Joni de la tienda Kilómetro Vertical Lunes Regresamos como cada lunes con estos vídeos resúmenes del fin de semana Este fin de semana o este lunes voy a decir así, no estoy tan enérgico como otros lunes Ya lo veréis en lo que va transcurriendo el fin de semana porque Muchos son las sombras, las luces que ha tenido este fin de semana Como siempre la mayor luz ha sido la familia y amigos que por lo menos te sacan del hoyo Y es que cuando las lesiones se aprietan o vuelven a aparecer o vuelven a llamar Tok Tok estoy ahí, pero acuérdate que estoy ahí, se pasa realmente mal Así que nada, no quiero entreteneros muchos más y os dejo con el fin de semana Muy buenos días, arrancamos el fin de semana Hoy es viernes, vamos por aquí, vamos por aquí, ya sabéis que me gusta haceros el parte meteorológico Y hoy está nublado, 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 así que nos espera un fin de semana Pichipacha, hemos tenido una semana de calor, de que parecía que llegaba el verano Y otra me da llover, otra me da llover, otro fin de semana pasado por agua No tenemos carrera este fin de semana, seguimos mejorando con el tema de la rodilla Con mucha precaución, esta semana solo he salido dos días al monte, dos dobras nada más Y lo demás han sido descanso, ni siquiera gimnasio Hoy viernes hay croissants, pero no hay dobra Croissants recién hechos Uff, como huele esto O sea, estoy deseando que venga Jimmy por aquí y vaya a por unos cafés Porque, uff, como huele esto a recién hecho Luego decía, croissants, café, pero creo que dobra hoy no toca Hoy toca meter pierna, meter gimnasio Bueno, tengo una tabla nueva con ejercicios nuevos En el que vamos a meter la sentadilla búlgara, creo que era Que es como puesto así Bueno, vamos a explicarlo de aquella manera Puesto así, ahora tengo la rodilla mala es esta Ahora lo voy a hacer con la buena Porque me tendré que poner ahí en el gimnasio a hacerlo con la mala Y es la rodilla búlgara, ¿vale? En el nuevo programa que tengo para seguir mejorando el tema de la rodilla Vamos a incluir ahora este ejercicio Y dentro de poco ya pasaremos al bosu Lo que tengo roto es un ligamento de estabilizador Lo cual todavía el bosu no era muy recomendable Pero sí que me han dicho que podemos hacer ejercicios muy sencillos Ya ya la semana que viene empezar a meter bosus Y todo sigue las pautas que van siguiendo De momento los dolores han remitido a la hora de correr O sea, no me duele, tampoco he hecho más de 6 kilómetros nunca En llano todavía No me he atrevido Sí que me han dicho que puedo correr ya Intentar correr un día 10 Pero estoy con esa sensación en la cabeza Como que me va a doler Y tengo miedo Y al kilómetro 6 más o menos En cuanto noto algo Paro y me pongo a andar Así que bueno, de momento las áreas que estoy haciendo Aldobra como siempre es andando Trotando en los llanos Y en alguna bajada Ya que me deja algo ya Poder soltarme, ¿vale? Sin venirme arriba Pero sí poder soltarme un poco Así que eso he dicho Lo toca hoy gimnasio Y nada, vamos a continuar con el fin de semana Que como siempre digo Se prevé intenso Y espero que en agua no nos chafe Los planes que tenemos para el domingo ¡Vamos! Sí, sí, ya llegó Jimmy Ya llegó Jimmy con el café Me he comido ya un croissant, ¿eh? No podía resistirme Bueno, vamos a ir con el fin de semana Que tengo lío Que tengo bastantes Tengo que hacer bastantes envíos y demás Y a ver si me pongo rápidamente con ello Estoy ahí pasando direcciones a la carpeta y demás Y enseguida me pongo con ello Además ha llegado una novedad Mira, el sábado os lo enseño El sábado ya sabes que los sábados Suelen enseñar algo de novedades y demás El sábado enseño algo Venga, vamos a seguir con el fin de ¡Vamos, Jimmy! Y me ha quedado dormida ¡Yepa! Nada, recién salido del gimnasio Duchita Y hacer un poco de pasta para comer Eh... Atención, spoiler, ¿eh? Voy con un spoilerazo Así que juego otro no Spoiler, spoiler ¡Pam, pam, 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 pam! Ostras, parezco el hino del PP ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Perdonadme! Tengo la cabeza como un bombo No hacen más que pasar Coches por delante de la tienda Lo que tiene tener un local al lado de... En plena calle No hacen más que pasar coches con megafonía Con sus bandas sonoras Desde los partidos políticos ¡Vota al PRC! Tonterías aparte es que se me están clavando aquí en el cráneo Como, vamos, no sé cómo deciros Bueno, eh, spoilerazo de Juego de Tronos A ver, que ponedme ahí en los comentarios ¿Qué os pareció? A mí... Bueno, veo críticas a muerte A mí, a mí realmente me gustó, eh O sea, si queréis un día hago otro friki vídeo Y os doy mis razones Pero me gustó ¿Qué os parece aquí, eh, Bran, eh? El rey de los seis reinos Deciros que la rodilla Me ha asustado un poco con la rodilla Haciendo los ejercicios Estar la sentadilla esta búlgara Porque me ha tirado a doler un poco Así que... He parado En cuanto empecé a hacerlo He tirado a parar Sí que me ha dejado hacer las sentadillas normales Y más he podido Y sí que la... Osta, tema de la sentadilla búlgara O como se llame Sí que me ha tirado a doler un poco Así que nada He parado Comeré un poco Me pondré un poco de hielo Y a continuar con el día Venga, vamos, chavales ¡Vamos! A ver, a ver, a ver Venga, a ver, venga A ver, Álvaro Vamos a tomar el café de tarde Y... Venga, que cuente Álvaro Su experiencia con el soplado Ultra top 20, Álvaro Pues... Muy contento Cuéntanos, a ver Cuéntanos El resumen es muy contento Muy contento Yo... Y eso que fue infernal, eh Nos hizo muy malo Por la noche mucho frío Pero el frío se capea bien El problema fue Cuando amaneció Que si yo iba a llover Y hacer aire Y viento Bueno, lo del Toral fue horroroso Fue horroroso Pero bueno Poco a poco Piano, piano, piano Para meta Pues bien, oye Poco a poco ¿Cuánto tardaste? Cuéntanos cuánto tardaste Tardé 12 horas 24 minutos Creo que fue Sí Sí Y yo muy contento La verdad ¿Dónde se te hizo de día? Se me hizo del día En Barcelona Mayor Un poco antes de Barcelona Mayor Entre los tocos de Barcelona Mayor Ahí ya se veía la luz Gallo, gallo Puesto 19 Top 20 en el soplado Que se dice pronto, eh ¿Cuántos retirados hubo? No lo sé Pues no ha habido muchos Muchos retirados Y muchos que les llegó a coger el corte, eh En todas las modalidades Pero... Mis padres me han dicho Que me iban siguiendo Que cuando yo había dejado Barcenillas Cuando estaba envolviendo A mi hermana Al cocharruente Que todavía había gente Bajando el corte a fuego Que sí, que sí Que sí Que había gente muy... Sí, sí Que ha ido un poco Con los cortes Bastante justos Hay mucha gente Que se la ha hecho larga El principio La Sierra de Escudo Mucha gente que no la conocía Y hacía mucho frío Y se les ha hecho... Pues es diferente Bueno, vamos a seguir con el fin de semana A ver cuando le ponemos las pilas Y a Álvaro Que vuelva a correr ya Que está descansando demasiado Mañana, mañana toque... Mañana por la mañana Vamos al Dobre Pues yo me apunto ¿Te animas? Me apunto por llovido No sé qué de Peter Pan Ah, 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 ah Cuando hacemos... Ah, los sábados Es disculpa Los sábados hacemos muy poquito Unos 10 kilómetros Pero porque vamos al Peter Pan Y comemos mucho Y comemos luego Tortilla y todas las cosas Así que nada Vamos a seguir con el fin de semana A ver, a ver, a ver Es que es que el otro día Se me fastidió el teléfono Y... Medio hora hablando aquí al móvil Y no se oía el micrófono El doble de Jason Estatan A ver Quítate la gorra El doble Ahora que me he rapado Es igual Es igual que Jason Estatan Vamos ¿Sí o no? Ahora que me he rapado los laterales Comentarios abajo A ver Es más cuando tienes un poco más de greña Como Juanma Un poquitín más de greña Así que oye Seguimos con el fin de semana Que estábamos aquí Había que enseñarlo Venga, dale Cierra, cierra Venga Que seguimos con el fin de... Muy buenos días 7 menos 10 de la mañana Y... ¿Nos vamos para dónde, chavales? Al dobra park Al dobra park Vamos a pegar el madrugón Todavía no ha amanecido del todo Por eso se ve un poco... Un poco raro Caras de sueño, ¿verdad, Jaime? Que Jaime vive cerca donde vivo yo Vaya fiestón ayer del PRC, ¿eh? Madre de Dios ¿Cómo es la canción? Vota al PRC Vota al PRC Llevan toda la semana Pero he exagerado Camiones, furgonetas, tal, tal Y muchas, muchas cosas Yo creo que en publicidad Vamos, he exagerado Y las cancioncillas Y todo Vaya semana Vaya semana de música ¿Has dormido algo? Es que ayer hubo... ¿Qué era meeting? ¿Era? Madre de Dios Al Revilla Qué chillidos, tú Qué chillidos No le oíais Viva no sé qué Viva Cantabria Que si tal Y luego se pusieron a bailar Allí haciendo playback Bueno, terrible Terrible Me ha costado hasta dormirme Así que nada Venga, vamos a probar A ver qué tal Yo le estaba contando antes a Juanma Cuando he subido al coche Que me quiere como doler un poco la rodilla Después de las sentadillas de ayer Vamos a ver qué tal La soporta hoy en el monte Y luego los cuento Porque hoy toca a Peter Peter y Pan A ver si nos da tiempo Y nos vamos al Peter y Pan Vamos Nada, ya hemos acabado la ruta Pero esto es lo mejor, ¿verdad? ¡Woohoo! Mira cuánta peña nos hemos juntado hoy, eh Que hemos subido todos al dobra Deciros que me molesta la rodilla Es el único negativo que tengo Que me molesta Por lo demás Todo muy guay Y desayunaco guapo Lo único, lo único Lo único porque ahora toca desayunaco Mirad Mirad, mirad, mirad Mirad qué pinta Lo bueno del sábado Bueno, está cayendo la mundial ahora, eh Pero hemos librado, eh No nos ha caído agua ahí en el dobra Y lo que está viviendo a tope Estaba contratado Estaba contratado para ahora Así que nada Voy a desayunar Que mira cómo se ponen estos, eh Que me lo quitan, que me lo quitan Oveja que bala Pues claro que pierde Vamos a por el pinde Vamos a por el pinde Vamos a ver A ver, ¿por dónde empiezo? Es domingo Ayer no grabé nada No grabé nada más del sábado Estuve en tienda y demás Luego, bueno No sé Si me ve raro es porque Todo comenzó el viernes El viernes estaba como muy contento La rodilla iba todo muy bien Me fui a hacer el gimnasio A la de las sentadillas Esas búlgaras No sé qué No sé si fueron las sentadillas Fueron las normales No sé No me terminó de sentar Bien a la rodilla Y como molestias Y en la salida de ayer También es cierto Que he corrido quizás Un poco más de la cuenta Pero bueno, he corrido Tampoco es una barbaridad A ver, que he hecho He subido andando Algún tramo corriendo Y tal Duele Duele y vuelve a doler El dolor del principio Y es como si hubiera vuelto De golpe para atrás Después de todo este mes Haciéndolo bien De golpe entero para atrás Y no sé No he querido llamar al fisio Porque es el sábado por la tarde Ahora es domingo por la mañana Tampoco quiero llamarle Y había quedado ahora por la mañana Para ir al monte Y no sé Había quedado aquí en mi casa Y al final le voy a llevar yo mi coche Voy a ir a la salida Por lo menos ver la gente Saludar Y no sé lo que hace No sé si subir las primeras cuestas Y volverme Porque bueno He probado subir las escaleras de casa Y no me duele Subiendo no me duele La bajando Pues tampoco Son las buenas escaleras Tampoco No sé No sé Tengo una rabia en la cabeza Terrible Tengo una rabia en la cabeza Así que Que no sé Que no sé lo que voy a hacer Que no sé lo que voy a hacer Que No sé Me desahogo hablando con vosotros Pero es que Que joder Que tengo un No sé No sé Es que no sé ni qué deciros Bueno Venga Vamos a ver si Nos animamos un poco Y Somos un poco positivos Y voy a tirar a Donde estos Que he quedado ahora En cuatro minutos Porque estaba esperando a Wikipedia Aquí En mi casa Y hoy no viene Y no viene Y no viene Y voy a llamarle Y le voy a decir que Porque lo iba a hablar Con esto que estoy hablando con vosotros Lo iba a hablar con él De decidir llevar mi coche Y tal Y no viene Y no viene Y le llamo Y todavía no salió ni de casa Así que voy a tirar hasta el malevo Que habrá gente Esperando Venga Vamos a por el domingo Vamos A ver A ver si se nos ve algo Era por aquí Pablete Mira que lechuga pilla ¿Eh? Cómo le gusta esto De... El vegano es el vegano ¿Eh? Le ha dado una señora Una lechuga Y se la ha pedido No me lo puedo creer Otra vez Que me llené el móvil De sudor Y no se oye Una mierda el micrófono Ya perdonaréis Hasta luego Que bacha Bueno el de la bici Que pasaba por ahí Ya sabes Que se me va la pinta Pues nada Oye Dejo con un poquitín el audio Y perdonar Porque al rato se oirá un poco Un poco chungo Venga Un abrazo Me duele Y me iba a dar la vuelta Y hemos tenido accidente Esta vez no ha sido por mí Sino por... ¿Dónde estaba ahí la furgoneta? A ver 100 motos Vamos Hemos tenido que darnos la vuelta Solo hemos hecho dos horas Bueno dos horas 55 Al final casi tres horas Por darnos la vuelta Cuando estábamos bajando A la parte de abajo Que yo ahí me iba a dar la vuelta Porque me duele un poco la rodilla De repente se ha caído Fran Piñazo guapo ¿Verdad Pablo? Ha sonado desde... 50 metros más abajo Trisquido Está con... Con Luis y con Jesús Se han quedado con él Le iban bajando poco a poco Por una pista que va a estaco Así que nada Tenemos que dar la vuelta entera Al valle Coger el coche Y... Ir a su encuentro A ver como tiene el tobillo Porque tenía mala pinta O sea No ha sido un simple esguince Ha sonado Ha sonado cracks Ha sonado un poco... Un poco fuerte Así que nos hemos asustado un poco Nos hemos dado la vuelta Y hemos tirado a por el coche Ahora mismo lo de la rodilla mía Es secundario Luego ya os pondré al día A ver como está Pero es un fin de semana De los que... Yo de los que ido para atrás Ya sabéis Desde el viernes mal Así que nada Venga Vamos a por Frank Que tengo que coger el coche mío Que lo tengo ahí Vamos a por Frank Vamos A ver, a ver ¿Cómo está la cosa? Otra cosa no se verá Pero tobillo a tope ¿Ya le tienes hinchado un poco o qué? No ¿Qué tal Frank? A ver Está ahí a tope Le tenemos bien ¿Qué es el entreno o qué? Bien, bien Por lo menos no os habéis quedado fríos Eso sí Mirad, eh Mirad Mirad como está ya Y acaba de ser Hinchado, hinchado, hinchado Así que nada Frank Oye, y nosotros sufriendo por la rodilla Y diciendo Me voy de la vuelta Me doy la vuelta Y mira El guinzaco Así que nada Venga Todos a subir aquí A Transportes KV Que nos vamos Venga Seguimos con el fin de A ver Vamos a bajar la radio Nada Ya estoy en casita Duchado Cambio de más Que voy a para la family Que toca Ejercer derecho Al voto Después de toda la paliza Que me han dado Toda la semana Con toda la propaganda Como para no ir a votar Oye, para que se me cae el teléfono A ver Frank Cuando veas el vídeo Venga A recuperarse ese botijo Que te ha salido ahí En el tobillo Que nos han mandado Una foto ahora al grupete Y tenía el tobillo Vamos Gigantesco, eh Solo pasando unas horas Hay que recuperarle Por mi parte Tema de De la rodilla Pues lo que he hecho Es ponerme hielo Según una casa Un piel un poquitín alto Ponerme hielo Un poco de compes Y parece que ha bajado Un poco el dolor Pero bueno Como siempre esto se ve Con el paso de los tiempos Yo un poco desanimado Yo lo contaba esta mañana Y lo vuelvo a contar ahora Un poco desanimado No sé Si es que he dado un paso Para atrás O medio O no lo sé No lo sé Pero realmente Me encuentro Oye, para joder Que se me cae el móvil Que tengo posado aquí Pues un pasito para atrás No sé No sé No sé No sé cómo explicarlo De verdad Así que bueno Voy a coger fuerzas A ver si ahora cuando coge a la familia Y comemos todos juntos Y tengo otro ánimo A ver si les engaño Para ir a ver el cine Para ir a ver Aladín Y nos vamos todos en amor y compañía Aunque mi mujer quería salir un rato ahora a correr Así que bueno Depende si sale ella a correr un ratín Porque ya os he dicho Que queríamos hacer juntos La del desafío pasiego Lo conté el otro día en el Coffee Tile Que nuestra intención Es hacer el desafío pasiego juntos ¿Desafío pasiego se llama? No, la quedada pasiega ¿Qué desafío pasiego? La quedada pasiega Hashtag yo quiero quesada Que lo vamos a sortear ya Y esos dos dorsales Y me apetecía Me apetecía hacerla con ella Ella me había dicho Que quería hacerla andando Y le he dicho Que andando Y me dice La hago andando Y corriendo donde pueda Y yo no Pues entonces no te apuntes a la de andar Apúntate a la de correr y anda Eso de ponerse a la de andar Y correr algo O sea, no Mejor será la de correr Y andar lo que se pueda Así que nada La convencí Y va a hacer su primer trail Y aunque yo no pueda acompañarla Que espero que sí Y esta semana Pues me la voy a tomar más de reposo Y a seguir haciendo Uy Y haciendo más Estas chorradas me divierten A mi ¿Qué quieres que haga? Y hacer un poco más De ejercicios de cuadris De escuadris De escuadris De escuadris Sin hacer esas sentadillas Ni vulgaras Ni medias Algo más like ¿Vale? Pelotita atrás de pilates Los primeros ejercicios No sé No sé Y hielo 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 Crioterapia A tope Así que nada Venga Vamos a por el domingo Y a cambiar ese ánimo Venga Vamos Hasta aquí el resumen Del fin de semana Vamos a ser positivos Vamos a llevarlo al otro lado A tener la cara Como siempre Como siempre digo yo A llevarlo todo con positividad Que al final Siempre nos va a quedar eso Y nada Desearos a todos Una feliz semana Si me acabas de conocer Ya sabéis Suscribiros Campanita Darle al like Y entonces Eso es No olvidéis Darle al like Suscribiros Un saludo Y nos seguimos viendo Durante la semana Chao amigos And I know that it won't be long